Bronca, 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 bronca lo que sentimos. Bueno, tenemos el gusto de hablar con un gran periodista, historiador, escritor, un gran amigo de mucho tiempo. Daniel Schnittman aquí te habla desde la AM740, Radio Rebelde. Hola, Hermann Schiller, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto escucharte, un gusto estar con tus oyentes y un gusto salir en esa radio panquerida. Justo hoy, en vísperas del aniversario de uno de los días más lúgubres de la historia contemporánea argentina, el golpe del 76. Exactamente, exactamente. Y lamentablemente, vos mirás, Jabat Luavich, Argentina, invita para mañana a Purim, la fiesta que sería como el carnaval, ¿no? Con comida... Sí, ellos están en las nubes, fuera de la historia, no les interesa nada, tienen larga trayectoria de no interesarles las cosas importantes, y un día como el de mañana hacen eso, es realmente una aberración. Y lo hacen en la avenida Pueyrredón y Tucumán, y en la avenida Corrientes y Escalabrín y Noticias, en Villacrespo, de 11 a 18 horas, espacios para recibir, cumplir la mitzvot, o sea, las buenas acciones, festividad de Purim. Bueno, de los otros se olvidan. Es terrible, es como vos decís, terrible. Es terrible, sí. Bueno, como terrible es, el homenaje que le están haciendo, que le van a hacer ahora, recién hablábamos con Daniel Cooper Wasser hace un ratito, que le van a hacer en Israel a Javier Milei. Javier Milei fue invitado también por Jabat Luavich, van a hacer una gran fiesta, ahora el 10 de abril, en Miami, Bael, su hermana, van a recibir la distinción de Embajadores Internacionales de la Luz, por su inquebrantable dedicación a difundir la libertad, y sus incansables refuerzos por Israel y la comunidad global. SENA organizada, por supuesto, por Jabat Luavich. Otra aberración. Mirá, Daniel Berliner, conocido periodista, el hijo de Mark Berliner, que es una suerte de vocero del judaísmo oficial, no sé si de la AMIA o de la Daya, creo que de la AMIA. Yo creo que de todos, de la Embajada también, ¿eh? De la Embajada también. Él publicó, debe ser el alter ego de lo que no pueden decir los otros, publicó una nota en perfil donde dice que hay una enorme preocupación en la dirección comunitaria por el uso que está realizando Milei del judaísmo. Yo diría que hay una preocupación en buena parte de la comunidad. Realmente es absolutamente peligroso, muy peligroso, que un presidente absolutamente neonazio, un presidente represor, un presidente antipopular, un presidente que está en contra de cualquier cosa que tenga que ver con la justicia social, incluso dijo que la justicia social es una cosa agarrante, es preocupante que un presidente así, absolutamente paxista, tenga esas actitudes grotescas de filojudaísmo, y que tenga eco, ¿no? Realmente que tenga eco. Hace que todo se confunda, que, por supuesto, aparezcan los conocidos siempre hablando de que el judaísmo internacional ha copado la Argentina y todo eso que ya conocemos de hace muchos años. Bueno, es realmente terrible, confuso y terrible. Y uno se pregunta si este filo súbito, súbito y grotesco filojudaísmo de Milei es sincero, es táctico o es por convicción. Y uno tiene muchas dudas de esto, yo diría que más bien táctico, porque los antecedentes y todos los que lo rodean a Milei no tienen nada que ver con eso. Y doy un ejemplo que parece ya olvidado. En julio del 2022, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados, se votó un proyecto de ley que puso como día del duelo nacional el 18 de julio, o sea, la fecha en la que ocurrió la masacre de la AMIA. Amplia mayoría votó afirmativamente a este proyecto, tanto la derecha como la izquierda, el frente de izquierda también votó, los kirchneristas todos. Hubo nada más que dos diputados que votaron en contra. Adiviná quiénes fueron. Adiviná quiénes fueron. A ver. Javier Milei y Victoria Villarruel. Votaron en contra. Eso es hace menos de dos años, porque fue en julio del 2022. Son gente que viene de la unca derecha, que se ha rodeado de gente con larga trayectoria nazi, y realmente que el judaísmo oficial de hoy, por táctica, por lo que fuere, o porque se lo ordenó el gobierno norteamericano, o vaya uno a saber por qué, que se preste para esto, que es realmente inquietante y absolutamente peligroso. Sí, inclusive a Miami ahora viaja también Gerardo Huerten, embajador designado ante la Casa Blanca, ¿no? Argentino. Sí. Bueno, dueño de una de las empresas más importantes de Argentina. Telecom, La Caja, yo hace un rato lo dije. Va a estar Huerten, va a estar el rabino, que todavía no está confirmado, pero pareciera que va a ser el rabino espiritual de Milei, que va a ser el embajador en Israel, pareciera que es así. Así que dicen que en Balcarce 50 juraron, a esta información que dio principalmente Infobae, que Milei no tiene intenciones de visitar a Trump por ahora, que es el adversario republicano del presidente Biden, que intentará su reelección, etc. Por lo menos, por ahora, no quiere visitarlo a Trump, no sabemos, porque en cualquier momento lo va a ir a visitar a pedir un poco de plata. No sé lo que opina Balcarce 50, pero está claro, está comprobado que hay una junta que está muy unida y muy interagrada, que es Trump, Bolsonaro y Milei, y hoy son los portaestandartes del avance de la derecha y del fascismo en el mundo. Uno ya está en el gobierno, que Milei y los otros dos en cualquier momento toman la manita. Sobre todo en Estados Unidos, yo creo que casi va a encantar o que el próximo presidente va a ser Trump. Sí, de acuerdo a las informaciones que yo recibo con periodistas que están en Israel, lo que busca Milei del judaísmo en general es la plata de los judíos americanos, que mayormente está con los republicanos, ¿no? Más que nada. Pero nuestros conciudadanos no judíos tienen que saber que la buena parte de la comunidad judía, la mayoría, el judío de la calle, cualquiera, incluso los religiosos, están muy preocupados por eso, porque están en contra, no les gusta esto, no, 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 eso lo sabés vos de la vida cotidiana. Sí, sí, claro. Están muy preocupados. Pero, ¿sabemos por qué? Por las consecuencias que puede traer todo esto, entre otras cosas. Sí, como vos siempre lo llamaste, el judaísmo oficial está en otra. El judaísmo oficial siempre ha pegado con el gobierno reaccionario de derecha, salvo este llamamiento argentino-judío que, bueno, tiene otra idea, ideas más progresistas, humanistas. Progresista y está tratando de nadar contra la corriente. Así que, en fin, es lo que hay. Es muy bien. Yo tengo algunos datos que es muy importante que se conozcan. A ver. Que se conozcan. Con todo gusto. Por ejemplo, por ejemplo, días antes de las elecciones, la señora Victoria Villarruel hizo un acto, habló en un acto, pro dictadura, de reivindicación de los genocidas, en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella habló en ese acto, pero no lo organizó ella, lo organizó una legisladora. Esa legisladora viene de una familia absolutamente filonazi, con ligaciones con el movimiento Carapintada, y del nazi Alejandro Biondini, y socio de José Bonacci, que a su vez es asociado de Javier Milley. Como legisladora, esta señora nombró como asesora a Ricardo Ghebra Díaz. Ricardo Ghebra Díaz, que tiene 63 años, fue miembro de la Marina, y fue uno de los colaboradores de prensa de Biondini. Bueno, este señor Ghebra, es por supuesto antisemita, y en este acto de reivindicación de los genocidas de la legislatura, fue él personalmente el que presentó a la señora Villarruel. Bueno, estos son algunos de los datos que hay, estoy lleno de datos, de datos de fascistas, nazis y antisemitas, sobre todo gente que viene del grupo Biondini, que está con Milley, por ejemplo, por ejemplo, la diputada Rocía Bonacci, no hablemos de la diputada, que está conocida, la diputada Liliana Lemoyne, que elogió el mensaje del nazi Carlos Pampillón, o de Martín Krause, que hasta la DAIA lo denunció como, que banalizó el holocausto, o el diputado electo Pablo Anzaloni, que va a decir que los judíos no tienen patria, y no hablemos de Rodolfo Barra, que ya tiene largos antecedentes nazis, tanto que la revista Noticias reprodujo una foto de él haciendo el saludo nazi, no es realmente nazi ideológico, es un nazi activo, ahora es, creo que lo designaron como jefe de abogados de la Casa de Gobierno. Bueno, esto es un poco el panorama, la realidad es que estamos frente a un gobierno fascista rodeado de antisemitas, pero ante la opinión pública, con las tácticas y las maniobras de este payaso, aparece como vinculado al judaísmo internacional, y también con complicidad del judaísmo oficial. Sí, 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 eso es lo peor de todo, es lo que más me duele, el judaísmo oficial, que lo invita, como ya dijimos, ya no solamente el tema de los religiosos de Javar Lubavitch, sino Gerardo Huerten, y tanta otra gente que está al lado de él, ¿no es cierto?, ya me olvido en este caso, pero bueno, Waldo Wolf, Waldo Wolf, Waldo Wolf, sí, que está a cargo de la seguridad de la ciudad, el mismo marido de Patricia Bullrich y Guillermo Yanko, que estuvo en las negociaciones con la compra de las lanchas en Israel, esas lanchas que están tiradas ahí en el Tigre, porque no sirven para el río, sirven para las guerras en el mar, pero acá no tenemos guerra en el mar, en fin, hay mucha ligazón, muchas sociedades, lamentablemente, Gerardo Huerten, perdón, el marido de Bullrich, Guillermo Yanko, es a la vez presidente del Museo del Holocausto, o sea, estamos jugando con cosas muy dolorosas, muy importantes, toda esta gente está metida en los dos lados, no sé qué es figurar, buscar más dinero, qué más quieren, qué más pueden tener esta gente, porque siguen y insisten en... Está lleno de gente de Ondín y gente nazi, está claro que es una táctica para poder sobrevivir y seguir adelante, no es un momento para la derecha de mostrarse como antisemita. Es interesante, hace, qué sé yo, tres, cuatro años, quizás un poco más, hubo un congreso contra el antisemitismo en Israel, bueno, parecía que era una cosa común, donde se iban a hablar las cosas que se pueden hablar en un congreso contra el antisemitismo, pero resulta que sorprendió a muchos el anterior presidente de Israel que se llamaba Reuben Rivlin. Reuben Rivlin dijo, estamos asistiendo a un fenómeno nuevo, mucha gente de ultraderecha, incluso antisemitas y nazis, están a favor de Israel porque admiran nuestro militarismo. Nosotros no los queremos, yo por lo menos dice, no los quiero, yo no quiero antisemitas a favor de Israel. Bueno, resulta que hoy, quizás por el militarismo israelí, lo que otro antisemita como Mariano Grondona llamó la esparta de estos días, así llamó Israel Mariano Grondona, quizás por eso haya tanta gente de ultraderecha que en este momento se vuelca a favor de Israel. Además estamos asistiendo a un fenómeno de mucha gente que es antisemita en lo local y a favor de Israel en lo internacional. Claro. Hace la diferencia. Sí, sí, sí. Este fue como el caso. Sí, perdón. Es curioso que hasta un tipo que viene de la derecha, pero de un periodista inteligente como Jorge Fontevegia, en su revista, en Perfil, Sí, exacto. escribió lo siguiente, A pesar de su alineamiento con Israel y su estudio de la Torá, múltiples analistas coinciden en asociar a mi ley con al menos una estética del nazismo. Son palabras lúcidas de Fontevegia, ¿no? Más allá de que yo no tengo nada que ver y aborrezco de Fontevegia, porque es un hombre de derecha, yo soy un hombre de izquierda. Sí, no, no, pero ahora pareciera que a esta altura se está dando cuenta de que en algunas cosas estaba equivocado. Herman, te voy a hacer escuchar, quizá vos lo escuchaste y mucha gente no, con exclusividad algo que es muy importante, que es la génesis de los atentados que hubo en la República Argentina. Atentados me refiero no sólo al atentado de la Embajada, me refiero al atentado de la AMIA y me refiero al de Río Tercero. Nosotros tuvimos en nuestro programa de televisión, al cual vos tuviste la amabilidad de venir algunas veces, tuvimos en ese momento al que era embajador, había sido embajador en Chile, Oscar Espinosa Melo, que fue el único testigo presencial de la visita de Carlos Menem a Siria. No fue a Irán, al contrario, ahí en esa mesa estaba gente de Irak, gente de Kuwait, gente de la OLEP, y una logia llamada Mataaba, bueno, una logia árabe que busca plata también. Y esto, si por favor tenés el aguante, son cinco minutitos, pero esto es lo que nos decía Espinosa Melo de lo que trató Menem con esta gente siria en 1988. Después dame un minuto porque yo quiero aclarar algo sobre este tema. Cómo no. Adelante, por favor. Desde que, digamos, nos instalan en el Champalas, que era el hotel del estado sirio, al lugar al que yo me oponía, yo quería ir al intercontinental, por una cuestión de olfato de estar más separado. Bueno, hubo un par de visitas. Sí, al presidente de Siria. Al presidente de Siria, pero fue la última. La más importante de la que yo estuve fue la visita en la casa de verano, en la cordillera del Ante, Líbano, al vicepresidente primero de Siria, que era Halim Haddam. Haddam, que hoy en día es un tránsfuga que está escondido en Francia, era quien manejaba en aquel momento dos cuestiones muy importantes. La primera era las relaciones con Israel, con el Estado de Israel. Y la segunda era el tema de la venta del producto que mejor produce Siria, que es el opio y el cash. La droga del valle de... De la beca. De la beca. De la beca. Le van por la pitanza, como digamos. Bueno, en esa reunión, fue muy gracioso porque estábamos casi todos, pero a la reunión en sí con el vicepresidente, entramos solamente cuatro personas. El vicepresidente, Halim Haddam, el intérprete que es primo de Menem, Aquil, Abdur Aquil, el que suscribe y Menem. ¿Qué fue lo que habló Menem con las autoridades Sirias? Con el vicepresidente de Sirias. Tal cual. Dejando de lado la parte de la conversación con aspectos netamente sociales, yendo al caso concreto, en un momento dado, Menem le dice que la Argentina, de ser el presidente, estaría dispuesta a cooperar en forma técnica con su madre patria. A lo cual, Halim Haddam, que es un enanito y no pasa el metro cincuenta, le dice, en una voz muy baja, en qué consistiría ese asunto, esa cooperación. Entonces Menem le dice que uno de los grandes adelantos que tiene la Argentina es en materia de energía nuclear. Y que había estado cooperando con el Jadirán. A lo cual, le dice que para ello nos había asistido el contralmirante Kiliad. Entonces, Halim Haddam le pregunta si la República Argentina estaría dispuesta a cooperar con Siria ayudándolos a la construcción de un reactor atómico. Hay que imaginarse inmediatamente, y yo no lo patí a Menem por debajo de la mesa porque no había mesa, estábamos sentados así, en semicírculo, que no era precisamente para iluminar la ciudad de Damasco que querían un reactor atómico. Lo que era para otros fines es netamente bélico. Es prácticamente lo que dice ahora el presidente de Irán que también quiere energía nuclear tiene espacios. Entonces Menem le dice que sí, que no había ningún incógnito. en su ignorancia supina, Menem debía pensar que un reactor atómico era algo transportable como una máquina de coser. Claro, te lo traigo. Sí, te lo traigo, te lo doy. Bueno, pero también le agrega que él estaba peleando por la presidencia y que para eso necesitaba el apoyo de Siria puesto que el candidato oficial era el doctor Angelos que era apoyado por lo que ahí mismo denomina la sinagoga radical. Ah, eso dice Menem. Eso dice Menem. Entonces le dice que sí, que podía contar le dice Hadam con la ayuda de Menem. Pero el tema es que esas promesas no se cumplieron. Bueno, hasta ahí, Germán, ¿qué te parece lo que acabamos de escuchar? Mira, el tema, se van a cumplir 30 años de la masacre de la AMIA. Sí. El tema merece más tiempo del que tenemos. Lógico. Yo, lo único que puedo decir sintéticamente es que a 30 años de la masacre no solamente no se sabe quién fue, sino no se sabe la ideología, el móvil de los criminales. No se sabe si esto tiene que ver con el malhadado conflicto en Medio Oriente o si fue una continuidad del terrorismo de Estado en la Argentina. Vos sabés que mi hipótesis es la segunda y hay muchos datos que lo corroboran. Hace algunos años un personaje siniestro como Stiuso de la SIDE le hicieron un reportaje en la revista Noticias y le preguntaron quién fue el que puso la bomba en la AMIA y qué respondió Stiuso. Qué respondió Stiuso. Esta es la clave de todo. Dijo este es un secreto de Estado. Este es un secreto de Estado. La masacre de la AMIA tiene que ver con las fuerzas represivas, con quienes mataron en la época de la dictadura alrededor de dos mil judíos. Mañana justamente los vamos a recordar entre otros junto con los demás 30.000. y el tema de la AMIA requiere una revisión total de toda la historia oficial que se ha venido pergeñando en todos estos años. A los seis meses de producir la masacre de la AMIA yo organicé un acto en el Teatro San Martín en la sala más grande junto con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Ahí dijimos están usando a los asesinos de allá como taparrabos de los asesinos de acá. Los asesinos de acá tienen que ver con las fuerzas represivas que también mataron y hicieron desaparecer a toda una generación argentina. Mañana 24 de marzo llamo a todo el pueblo argentino a salir a la plaza para impedir el indulto y para repudiar a este gobierno antipopular y oligárquico. Perfecto. Yo recuerdo yo hice el libro de AMIA La Tradición perdón mi autorreferencia pero bueno a toda la gente claro que lo quiera recibir nos manda un mail a la voz y la opinión arroba gmail y se lo mandamos ahí yo claro nadie tiene verdades o sea la verdad verdadera como se dice nadie la ha buscado menos la dirigencia judía para colmo que es lo que más nos duele ¿no? que también estuvieron en el encubrimiento del atentado no hicieron nada por conseguir la verdad y sino que siguieron con lo que iban escuchando del juez Galeano por suerte parece que va a terminar preso porque ahora esta semana hubo una revisión de los casos le habían dado dos años ahora memoria activa pidió que le des más los dos fiscales Mullen y Barbachia también fueron procesados y condenados uno de ellos la mujer de Barbachia ahora también forma parte del gobierno de Javier Milei mira las coincidencias ¿no? yo creo se juntaron muchas cosas en ese momento pero para sintetizar el tema de AMIA que por supuesto nadie tiene la verdad en esto yo por eso quise pasar esto recordando que Menem fue el primero que prometió reactor nuclear que nunca lo dio nunca lo entregó porque no se podía entregar tecnología nuclear ni a Siria ni a Irán menos a nadie y bueno desde ahí para mí vinieron también recordemos en 1990 cuando asumió Menem vino Monser Alcazar el mayor narcotraficante del mundo hoy preso en Estados Unidos vino Ibrahim Al-Abrain te acordás que le dieron la aduana y no sabía hablar una sola palabra en castellano y fue el gran despegue o la gran entrada de la droga justamente del Valle de Beca el opio la heroína todo eso que entró en Argentina en esa época por supuesto que había droga ya de antes de la época de las tanguerías de la época de de Macera que ya se supo que en abril del 78 hicieron una gran compra creo que eran 200 kilos de cocaína que venían de Bolivia bueno todo eso más o menos se sabe ahora toda esa mezcla también lo incluye a Escobar Gaviria recordemos que la viuda terminó viviendo aquí en Argentina y le hicieron vender una mansión que tenía a un precio vil que la compró uno que era abogado de la DAIA justamente Luis Dobniewski en fin y las sociedades del presidente de la DAIA y también presidente del Congreso Judicial Mundial disculpame que te interrumpa yo no quiero hacer tanta mezcolanza acá hay dos personas claves que saben que saben cómo pasó esto y cuál fue la injerencia del Estado en el atentado dos personas vivas hay otra que ya murió que es el innombrable de Anishaco se murió no se lo puede interrogar uno ya acabo de nombrar los estiloso y el otro es Anzorregui que fue jefe de la tristemente se le decide donde con una larga traición de antisemitismo activo bueno yo apunto a ese lado yo no descarto ninguna otra no descarto ninguna otra hipótesis pero yo apunto a ese lado no no está bien ese lado ha sido abandonado por el Estado ha sido abandonado por el judaísmo oficial y prácticamente no se lo no se lo ni siquiera se lo menciona ya no se lo investiga y hay otros dos hay otros dos que yo no los pondría como jugadores suplentes sino como titulares también Carlos Corach es uno y Miguel Ángel Toma es otro en fin hay varios que estuvieron metidos y siguen metidos si vos le preguntás a Miguel Ángel Toma los nombres de los presuntos iraníes del ministerio se los sabe de memoria sabe que día nacieron que día estuvieron enfermos donde vivieron todos hay muchos nombres hay muchos nombres que hay que profundizarlo y que y que están seguramente al tanto de esto uno es Tegerdín y el otro es Rivelli el comisario el recaudador el recaudador de la policía de la provincia de Buenos Aires yo recomiendo mucho la lectura de un libro que ya tiene 20 años es anterior al atentado no es anterior al atentado es posterior es el libro de Ricardo Raghendorfer la bonaerense historia criminal de la policía de la provincia de Buenos Aires ahí hay un capítulo dedicado a la AMIA que es de lo mejor que se escribió sobre el tema donde obviamente apunta al aparato represivo especialmente la policía de la bonaerense claro sí 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 son los factores locales claro son los locales las dos personas que yo nombré son clave para entender esto y que son los que los que pueden dar podrían dar los datos si es que alguien se preocuparía por interrogarlo y repito que son Stiuso y Anzorregui Stiuso un referente de la SIDE un referente importante de la SIDE y Anzorregui que fue el jefe de la SIDE en esos años Herman Schiller te agradezco muchísimo la deferencia que tuviste para estar con nosotros hablar como siempre a calzón quitado como sos vos con las verdades te agradezco mucho y seguramente estaremos en contacto no en mucho tiempo porque siempre necesitamos voces ilustres y voces que han vivido que no es que opinan porque lo leyeron sino porque lo vivieron todo este tipo de maniobras que se han sucedido en nuestra querida República Argentina muchas gracias Herman quiero aprovechar la oportunidad para saludar a Dayana a Nahuel compañeros que recuerdo mucho de Radio Rebelde extraño mucho a Radio Rebelde espero volver algún día ojalá y por supuesto como decís no no ojalá ojalá estés pronto por aquí claro y reitero el llamado anterior mañana todos a la plaza para repudiar el golpe el 24 de marzo del 76 y repudiar este gobierno que nos está llevando a este gobierno pro dictadura fascista antipopular gracias por todo Herman Schiller un gustazo hasta pronto hasta luego hasta luego bueno Dayana cambiamos un poquito sabemos que nuestro programa es desprolijo es así pero bueno a la gente le gusta parece porque hay algunos mensajes a ver tenés un mensaje para pasarnos de audio están llamando al 11 26 90 8 4 9 6 a ver qué dicen Hola Daniel buenas tardes te habla María de Flores bueno escuchando a los fanáticos que te dejaron mensaje pero por favor hay que ser muy ignorantes para pensar eso y además yo no apoyo a mi ley no hay que darle tiempo y hay que rápido terminar con esto porque si no ya nos está fundiendo imagínate en poco tiempo más nos extermina y en 4 años ya estamos todos muertos así que no lo apoyo te estoy escuchando excelente programa como siempre mi hermana creo que te dejó algo en Youtube te mando un beso grande y esperando el día de mañana para ir a la marcha y volver todos a lo que era este país que sea muy rápido bueno un beso grande María de Flores gracias María acá tengo un mensaje Patricia Alejandra Tinto dice Daniel te estamos escuchando con mucho ruido que raro pero igual se te escucha brillante como siempre María y Patricia de Flores bueno muchísimas gracias a ustedes y seguimos con los mensajes seguramente más adelante 11 26 90 8496 este programa ustedes lo pueden escuchar ni bien termina lo pueden recortar en el segmento que más les resulta interesante en Radio Cut C-U-T ponen Radio Cut y ahí tienen ya el programa este en un momentito ni bien terminemos el programa y después durante la semana tenemos por supuesto YouTube entran en Google ponen YouTube en YouTube ponen Radio Rebelde y Radio Rebelde se van a la voz y la opinión y ahí tienen todos nuestros programas también lo pueden ver y repetir y compartir y bueno estamos llegando a números muy importantes para nosotros estamos hablando yo les decía la otra vez ya casi para un estadio de fútbol lleno de gente lleno de oyentes así que para nosotros es muy importante los elogios y las críticas porque de todo sacamos algo bueno